Crea tu propio Stream Deck y ahorra más de 100 dólares. Para ello necesitarás un segundo teclado y en mi caso usaré el Motor Speed K27, el cual puedes conseguir a buen precio en BZ Future ya que hasta el 1 de diciembre celebran el Black Friday. Encontrarás descuentos de hasta el 50%, cajas, sorpresas y regalos al adquirir más de dos dispositivos. Una vez tengas tu segundo teclado necesitarás descargar el software HitMacros con el que asignaremos nuevas funcionalidades. Le damos a nuevo, escaneamos una tecla y le asignamos un nombre. Ahora toca decidir si ejecutamos un programa o un script. Crearemos un script que simula la tecla F13 escribiendo lo que ves en pantalla. Dispones desde F13 a F24 como teclas de función extra. Le damos a compilar y vamos a OBS o Streamlabs. Vamos a ajustes, hotkeys y seleccionas la acción que quieres realizar para tu nueva tecla. Por ejemplo, cambiar de escena. Y así es como por menos de 30 dólares podemos convertir un teclado Motor Speed K27 en un Stream Deck. Además con el código que ves en pantalla tendrás un 18% de descuento de este producto en la web de BZ Future. Enlaces en mi perfil y comentarios.